Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado, yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la Avenue Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha a los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Pero si no encontraba solución Viniste donde el mejor El doctor del crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso, yo traigo en el sistema Si voy furioso a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mi nunca sea problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema La experiencia la verdad es que fue muy rápida, el trámite también muy fácil de hacer. Me encantó, la verdad es que fue un trámite muy fácil y rápido. Que vengan y aprovechen la oportunidad que tengan para adquirir una grandiosa compra aquí con el señor Carlos. Más que contenta. Visítanos en el 888 de Don Mills Road. Te esperamos.